Bueno y ahora vamos con este tema que también lo publica el diario Última Hora. Dos niños y un adolescente fueron sorprendidos robando un vehículo. Terrible la historia, dos niños de 12 y 13 años junto con un adolescente de 16 años fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional con un vehículo robado. Los menores fueron interceptados este martes cuando se encontraban camino a Aregua, ayer martes. Dos niños de 12 y 13 años acompañados por este adolescente fueron detenidos en la ciudad de Luque. Esto tras ser sorprendidos en un automóvil robado en el microcentro de Asunción. Los menores se encontraban a bordo del vehículo varado en una cuneta al costado del camino a Aregua cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional. Allí la foto es más que locuente, hablamos de niños muy pequeños. El jefe de la Comisaría Tercera de Luque, el comisario Víctor Ortiz, informó que fue una sorpresa para ellos ver a estos tres menores en el vehículo. De acuerdo con el jefe policial, aparentemente estaban en compañía de un adulto pero no dieron más datos sobre esa persona. Los menores señalaron que con ellos estaba un adulto pero que al final los dejó. Son letrados y en todo momento dijeron que no conocen el nombre de la otra persona. Fue lo que dijo el uniformado. Según las autoridades, los tres sospechosos ingresaron a una vivienda del centro de Asunción de donde sacaron una notebook y también este automóvil. Son personas, una adolescente y dos menores de edad. Que grande fue la sorpresa mía, también del personal interviniente. He encontrado a estas personas a bordo de un automóvil que fue hurtado de la zona céntrica de Asunción. La dirección exacta es Manuel Domínguez, es casi Brasil. Estos menores, tengo entendido que ingresaron en una propiedad, en una casa, con intenciones seguramente de algunos robos, por decir domiciliarios. Y más bien se apoderaron de una notebook, como así también de la llave de un vehículo Hyundai que se encontraba en la sala. Eso ocurrió en horas de la madrugada. Y una vez conseguido el objetivo, lograron sacar del garaje el vehículo y se trajeron o se dirigieron hacia la ciudad de Luque, también con destino a Areguá. Nosotros, el personal de patrulla le ubicó en, solo en la residenta, en una cuneta, por decir así, y verificó el vehículo. Y, como dije, grande fue la sorpresa que en su interior estaba este menor de 16 años acompañado de dos menores más. ¿Se presume que habría otra persona en complicidad de estos delincuentes? Sí, ellos manifestaron de que estaba una cuarta persona, que ya sería una persona mayor, que le dejó ahí en el lugar y que presumiblemente también el que manejaba el vehículo. ¿Ustedes llegaron al lugar no porque el vehículo tenía una orden de... o sea, el vehículo estaba denunciado como robado, sino que porque pensaron que se trataba de un accidente, porque estaba en una cuneta? Sí, sí. El personal se fue, como manifesté, en una patrulla rutinaria, divisó el vehículo en una cuneta. Entonces pensaban que era una persona que se quedó dormida en su vehículo y se cayó en la cuneta. Pero al verificar, encontró a esos menores y sin documento, por supuesto, ninguno de los tres fueron trasladados hasta la comisaría. Después de las averiguaciones, se constató de que el vehículo fue robado de la ciudad de Asunción, ya comunicándose con el propietario. Ya comunicándose, él sabía que su vehículo fue robado. Grande fue también la sorpresa para él, al salir a verificar su graya, no estaba el vehículo. Porque estaban descansando los dueños de casa. Así mismo, no sintieron. Yo creo que habrá sido eso a las dos, dos y media, a tres que ellos ingresaron ahí y trajeron prácticamente este vehículo hacia la ciudad de Luque. ¿La situación en que se encuentran ahora estos menores? Sí, nosotros hemos comunicado a la fiscalía de acá de Luque y posterior ya con personales de la tercera metropolitana. Ya que el hecho ocurrió ahí, entonces les entregamos bajo acta al subjefe de la comisaría para que sean trasladados los menores, como así también el vehículo, y ser puestos a la autoridad competente de Asunción. ¿Ya fueron entregados sus padres? ¿Tenemos entendido también los menores? Sí, tengo entendido que ya fueron entregados por disposición de las autoridades, la fiscalía, como así también la fiscalía de la niñez y la adolescencia. Y se dispuso para que sean entregados a sus padres o tutores.